¡Vamos! No hay igual, no hay igual No hay igual, no hay igual No, 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 no No hay igual, por Dios Muchas veces se me van cuando estoy conmigo Se te canta, ay, voy a dar tanto amor Y ya entiendo tu valor Por Dios No puedo creer, no puedo creer Por eso espero feliz de estar cuando me encantas El tiempo pasa, no quiero otro No hay igual Me levantas cuando cantas A mi nombre, oh, oh Me levantas cuando cantas A mi nombre, oh No hay igual, es mi chico Tu gusto, oh No hay igual, no Necesito tu sueño, oh ¿Vamos! Yeah! Woo!